Portuguesa, tu salud es nuestro compromiso. Avanza en los trabajos en lo que será la nueva maternidad del Hospital Dr. Miguel Orá de Guanare, con la habilitación de áreas como quirófano, sala de parto, sala de espera, neonatología y área para lactancia materna. En tiempos difíciles, un esfuerzo de la revolución del presidente Nicolás Maduro. El gobernador primitivo sedeño y la embajadora de la salud, María Gabriela Gil.